¿Dónde has ido a por el agua? ¿Al canal de Isabel Segunda? Casi. Si es que he tenido que poner el almacén patas arriba para encontrar la última caja de agua con gas que nos quedaba. Ay sí, ahora cuando pase todo el jaleo de los desayunos, recuérdame que tengo que hacer el pedido. Pues sí, porque como Sorio se quiere sin ese agua, es capaz de quemarnos el bar. Un maniático es. A ver, maniático no, que es un hombre que se cuida. Claro, como trabaja hasta altas horas de la noche. ¿Qué quieres decir? Pues que anoche cuando acompañaba a Eugenio a su hotel, vi entrar a Nacha. Y supuse que había quedado con Sorio, como también se aloja allí. Pues a lo mejor iba a ver a cualquier otra persona, pues que nada más que se aloja allí Osorio. ¿Tú la viste entrar en su habitación? No, no, solo la vi entrar en el hall. Ella ni se dio cuenta. Bueno, además tampoco sería tan raro. Son compañeros. Y la policía trabaja donde puede y a cualquier hora. Vale, vale. Pero entonces no entiendo por qué te has puesto tan seria. De repente. Pues porque me molesta que vayas por ahí espiando a la gente. ¿Espiar? Pero que yo no espiaba a nadie. Simplemente han acompañado a Eugenio a su hotel. Pero tranquila que ya no iré más por allí. Porque hoy me ha dicho que quiere buscar algo más barato. Y también que le ayude a buscar algo por internet. Muy bien. Toma. Lleva este desayuno a Clara y Elena que lo están esperando hace un ratico. Buenos días, inspector. Gracias, María. También me gustaría tomar un café doble, bien cargado, por favor. ¿Y eso? ¿No has dormido bien? Ni bien ni mal. He dormido poco. Claro. Es lo que tienen las visitas. Que sabes cuándo vienen, pero nunca cuándo van a irse. ¿Me puedes repetir eso? No, nada. Pues ya ves una tontería que... Que supongo que Nacha y tú, como compañeros que sois, pues que anoche trabajaríais a gusto. Perdóname, he sido un poco indiscreta. ¿Solo un poco? Bueno, pues cada uno en su habitación puede hacer lo que le dé la gana, ya ves tú. Anda, anda. No le des más importancia y ponme ese café, por favor. Eso, como usted quiera. O viene directamente a poner la denuncia, o si lo prefiere la pone por internet. Y luego se pasa por aquí a firmarla. Siéntese aquí, Rocío. Adiós. Buenos días. Rocío lleva meses sufriendo un calvario. Además de robarla la pensión, su hijo la ha pegado varias veces. No sé cómo se le puede hacer eso a una madre. La pobre llamó desesperada a la ONG. La estoy asesorando para que denuncie a su hijo. ¿Sabes si tiene parte de lesiones? Sí. Este es de la semana pasada. Su hijo la golpeó en la espalda con un parados. Y tuvo que ser atendida en el centro de salud. ¿Esta mujer es Rocío Núñez? Sí. Sí, hace unos días recibimos un informe del centro de salud alertándonos de un posible caso de maltrato. Activamos el protocolo y dos de nuestros agentes fueron a verla, pero ella lo negó todo. Contó que se había caído. Pues ahora por fin se atrevió a denunciar. Esté tranquila, Rocío. Está en muy buenas manos. Muchas gracias. Mi compañera Esperanza es un sol. Muchas gracias. Joder, tampoco te he dicho nada del otro mundo. ¿Y por qué no lo limpias tú? Pues lo que voy a hacer, limpiarlo y echarle gasolina. Porque además de sucio el coche está seco. Sí, pero ¿qué te crees que soy tú mayor, don? ¿Cómo que soy mayor, don? Venga, que tienes un morro. ¿Y a estos dos qué les pasa? Que llevan todo el día como el perro y el gato y cuando están en ese plan... Es que es mejor no acercarse, vaya a ser que te salpique la sangre. Pero ¿les ha pasado algo? Que yo sepa, se llevaban muy bien. Bueno, más o menos. Pero a Robert no le gustó nada que Alicia se subiera a una moto. No entiendo. ¿Ahora patrullan en moto? No, no, no. Es que fue por un caso de unas carreras ilegales. Alicia detuvo al cabecilla, pero después de jugarse el tipo en una persecución en moto. ¿Y dónde estaba Robert? Al parecer llegó tarde, pero porque tenía la mano lesionada o algo así. Pero vamos, que yo no sé nada, ¿eh? Que la verdad es que ellos no soltan prenda. Lo importante es que el organizador está en tres reyes. O sea que Robert se ha quedado herido en su orgullo de machito. Sí, ahí lo has clavado, sí. Eso no será para mí, ¿verdad? Pues sí, tienes que alimentarte bien. Pero mujer, ¿qué voy a explotar? Entre las dos tostadas con jamón, el café con leche y el zumo de naranja ya no me cabe nada más en el estómago. No, cariño, pues tendrás que hacer hueco. Que esas piernecillas de Gilguero necesitan un buen chute de vitaminas. Bueno, si tú lo dices. Por cierto, te he comprado una esponja natural. Es mi regalo para tu nueva casa. Mira, pues luego iré a ver una casa, a ver qué tal. Porque lo del hotel está muy bien, pero termina aburriendo. Y también está el tema económico. Que por mucho precio que me hagan, yo no soy rico. Ya no. Bueno, seguro que encuentras algo que te cuadre. Si lo importante es estar a gusto. ¿Sabes qué? Mis padres se criaron en unas cabañas en la montaña. ¿Ah, sí? Sí, en las montañas del Riz. Nunca tuvieron muchos lujos, pero siempre me han dicho que tuvieron una infancia muy feliz. Todavía añoran las noches estrelladas. He oído que los cielos son espectaculares. ¿Tú los conoces? Bueno, yo fui un par de veces cuando era pequeña, pero es que casi no lo recuerdo. Pues a mí no me importaría vivir en una cabaña. Solo pido que tenga luz, calefacción y agua corriente. Y cuando me duche me acordaré de ti. O sea, de tus caricias, de tus cuidados. Vale, cariño. Térmínatelo todo, ¿eh? Hola, cosa guapa. ¿Qué te sirve, Elías? Pues mira, ponme un café y un bocadillo de lomo con queso. Sí, que hoy tengo un día muy largo y no sé cuándo voy a parar. Muy bien. O sea, ahora te lo pongo. Oye, pónmelo para llevar, que yo no tengo con quién compartirlo y eso muy triste. Eh, no te preocupes que no le voy a contar nada a María, pero vamos, se ve que el chaval bebe los vientos por ti. Es que es muy bueno. No hay más que verle. ¿Y tú cómo estás tan solo? ¿Ya no sales a patrullar con Nacha? Pues a estas alturas no cambio a Nacha por ningún compañero. Por lo que nos ha costado congeniar. Oye, ¿y a ti quién te ha dicho que yo ya no patrullo con Nacha? Nadie. Suposiciones mías. Pero vamos, que lo mío no es deducir. Es que pensaba que ahora Nacha iba con Osorio. ¿De dónde ha sacado esa idea? Es una que tiene ojos. Anoche, sin ir más lejos, la vi entrar en el hotel donde se alojó Osorio. ¿Estás segura? Sí, del todo. Además me sorprendió porque era muy tarde. Yo acompañaba a Eugenio porque también se alojaba allí. Y supuse que irían a hablar de trabajo. Bueno, voy a prepararte el bocadillo, ¿no? Madre mía, lo que he tenido es rebuscar en el armario para encontrarla. Esa minifalda es de hace... hace diez años, cuando tenía unos cuantos kilos menos. Me siento rarísima con ella. Parezco un pato mareado. Es que nunca te has puesto una. No desde que era una adolescente. La verdad, no tengo nada en contra, pero... Desde luego conmigo no van. ¿Y por qué me llamaste ayer con tantas prisas para que te trajera una? Porque este fin de tengo un cumpleaños y se me ocurrió probar un look diferente. No sé, como por cambiar. Pues con esas piernas que tienes, tienes que lucirlas más. Ya. Anda mujer, venga, anímate. Y ponte la minifalda para fiesta. ¿De qué fiesta hablas? De una que tiene Nacha este fin de... Ya. Es decir, ¿qué te pasa? ¿No te gusta que la gente vaya de fiesta o qué? Bueno, depende de quién pague los platos rotos de la fiesta. Oye, es que yo no te he pagado todavía el menú de ayer, pero porque, no sé, no he tenido tiempo de ir al cajero. ¿Qué más contigo, Espe? ¿Ah, que tú también le debes dinero o qué? Joder. Oye, ¿nos puedes dejar un poquito solos, por favor? Ojo, que prendo tienes, de verdad. Por favor. Ahí te dejo la mini. ¿Qué? ¿Al final te has dejado enredar por Osorio? No sé de qué me hablas. Lo sabes perfectamente. Mira, Elias, ahora no tengo tiempo de hablar. Tengo que acabar las diligencias del botrón de la joyería. Oye, 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 una preguntita. ¿Tú qué hacías en el hotel donde reside Osorio? Ah, es que ahora también me espías. Mira, lo que yo haga en mi tiempo libre es mi problema. No, no, no. Somos compañeros, somos un binomio. Me interesa todo lo que te pase. Sobre todo si tiene que ver con nuestro trabajo como policías. ¿Y por qué piensas que tiene que ver con el trabajo? No, porque Osorio no es tu tipo. Así que déjate de tonterías y vete al grano. Que no sé de qué me hablas. Osorio te ha convencido para que sirvas de cebo en su maquiavélico plan. ¿No es así? Dime la verdad. Yo no veo que sea tan maquiavélico. Ah, así que lo reconoces, ¿no? Pero de verdad te vas a prestar de cebo para apresar a un agresor sexual. Pero tú estás loca. Tú sabes lo peligroso que es eso, coño. Ahora es lo que tiene ser policía, ¿no? Y lo sé desde el día en que me colgué la placa. Supe que tenía que afrontar ciertos riesgos. Y además te voy a decir una cosa, Lías. Estoy bastante harta de que ese cerdo del violador ande fuera. Yo también estoy harto. Y haré lo que sea necesario para cogerlo. Sí, pues todos estamos deseando cogerlo. Pero no a cualquier precio, Nacha. Mira, si no eres consciente del peligro que corres, por lo menos que sepas que estás actuando a espaldas de Bremón. Si se entera, te abrirá un expediente. Si le traigo la cabeza de ese cerdo en una bandeja, no creo que me habrá ningún expediente. Te lo aseguro, Lías. Eh, Rosario. ¿Qué quiere? Quería hablar contigo, pero prefiero hacerlo aquí, fuera de comisaría. Ya estamos fuera. Solo quiero decirte una cosa. Deja de manipular a Nacha. La gente de Aguirre es una mujer muy inteligente. No se deja manipular con nadie. Sí, también es joven e inocente. Por eso lo has convencido para que sirva de cebo para ese violador. Insisto en que Aguirre ya es mayorcita y toma decisiones por sí misma. Yo ni la trato con paternalismo, como a usted, ni la fuerza a hacer nada que no quiera hacer. Veo que careces de escrúpulos. No había pensado en eso, pero... sencillamente soy un hombre práctico. ¿Eso es todo? Con tal de ponerte una medallita, eres capaz de poner en peligro a una compañera. Está usted perdiendo el tiempo, Guevara. Yo a usted no le pienso rendir cuentas de nada. No, a mí no, pero al comisario desde luego que se las vas a rendir. Bueno, algunos policías pensamos por nuestra cuenta. Tomamos iniciativas arrasgadas. Sabemos actuar sin rendir cuentas al comisario de turno. Tú lo que eres es despreciable. ¿Que si no tengo escrúpulos? ¿Que si soy despreciable? ¿De verdad quieres seguir insultando a un superior? Lo que es un insulto es que tú no te arriesgues y pongas en peligro la vida de una compañera novata. Deje que le diga una cosa. La gente ahí re vale mucho como para estar patrullando con un alcohólico. Se merece algo mejor. Te gusta provocarme, ¿eh? Te crees más fuerte. Y ahora te voy a entrar al trapo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer lo posible para joderte ese plan. Eso voy a hacer. ¿Te da usted lástima, Guevara? Ajá. A su edad y sigue teniendo que tirar de superiores cuando no es capaz de solucionar solo la situación. ¿A quién va a llamar? ¿A mamá Miralles o a papá Bremón? Ahorrate esas técnicas de manipulación. Con Nacha puede que te sirva. Conmigo no. Y cuando quieras, te quitan los galones y quedamos tú y yo. A ver. Es muy importante que tenga estos documentos a buen recado. Guárdalos bien, ¿eh? Muchas gracias, hijo. Me estás ayudando mucho. Para eso estamos. ¿Cuánto te digo? No me debe nada, mujer. Bueno, sí. Un par de besos. Que Dios te lo pague. Bueno, ahora vuelvo, ¿vale? Aún tienen que venir dos agentes para llevar la casa de su hermana. Chao. Quédese aquí. ¿Qué tal? Que ya me han dicho que te has jugado el tipo imitando a Mar Márquez. ¿Tienes todos los huesos en su sitio? Más o menos. Pero por favor, no me riñas tú también que bastante rapapolos llevo ya encima. Tranquila. Más bien quería felicitarte. Todo lo que importa es que detuviste al malo, ¿no? Sí, atrapamos a Pinardo el cabecilla. Y por suerte hemos evitado que más chavales puedan morir en esas carreras. Mentira. Es cuestión de tiempo que se organizen nuevas carreras y vuelvan a poderse en peligro. Nadie te ha dado vela en este entierro, Salva. ¿Y quién te lo dio a ti para que jodieras una investigación que estaba perfectamente encarrilada, eh? Pinardo no era el objetivo. Apuntábamos más alto. No voy a discutir contigo sobre eso. Además, ya hablé con Bremón y con Miralles del asunto. Y además, la investigación se ha trasladado a tu distrito con lo que todos contentos. Veo que sigues con tu pose de niña pija y sabionda. ¿Eh? Que te permites dar lecciones a compañeros que tenemos más callo que tú. Estos meses en Camus no te han bajado los humos de enchufada de Miralles. Seguro que en la academia también hacías la pelota o algo peor a tus jefes para ser la primera de tu promoción. ¿No vas a conseguir llevarme al barro, Salva? No, claro. Porque a ti en la academia te enseñaron buenos modales. Pero has jodido una operación de las gordas solamente por ponerte una medallita. ¿Y todo por qué? Porque eres una niñata de mierda, una incompetente. Ya está bien. ¿Le importa darme su nombre completo y su número de placa? ¿Quién es usted? ¿Y por qué tendría que hacer eso, eh? Sergio Mayoral. Abogado. Y algunas de las cosas que ha dicho la inspectora Ocaña pueden ser constitutivas de un delito de injuria. Me informo que ha infringido el código civil y puede caerle una buena multa. Además de tener que pagar los costes procesales. ¿Sería su palabra contra la mía? Y la de Alicia. Y la de esos dos clientes que han escuchado perfectamente sus insultos. Además, estoy seguro de que no me faltarán testigos para declarar a favor de una persona tan apreciada en el barrio como es la inspectora Ocaña. Vamos, Alicia, no me jodas. Vas a dejar que un picapleito se meta en un asunto entre compañeros, eh. Yo por aquí no veo ningún compañero. Quizás la inspectora está dispuesta a no emprender acciones legales. Siempre y cuando usted le pida disculpas. Eso es un buen consejo de abogado. Todo lo que sea evitar llegar a los tribunales es mucho mejor. que yo le pida disculpas a esta, a esta y de coña. Muy bien. Nos veremos en los tribunales. Iros a la mierda. Los dos. Perdón, Alicia, pero no podía seguir permitiendo que te hablas en ese tomo. ¿Y lo de demandarle? Solo pretendía asustarle un poco. Pues lo has conseguido porque se ha ido con el rabo entre las piernas. Muchas gracias. No te dejo que estoy con un asunto de la ONG, ¿vale? No, no. El presupuesto en comunicación es muy importante, Ramírez. De esa partida no quiero que se recorte ni un solo céntimo. ¿Queda entendido? ¿Queda? Bueno, pues haz las cuentas que tengas que hacer, pero esa partida no se toca. ¿Entendido, no? Vale. Adiós. A ver, estoy deseando oír esa buena noticia que tienes para mí. A primera hora me ha llamado Ibarra para decirme que no va a seguir con lo tuyo. ¿Mi actuación en el centro de salud? Le han dado carpetazo. Confiaba en que fuera así, pero la verdad es que estando Ibarra por medio nunca sabe uno a lo que puede esperar. La verdad es que a mí también me ha sorprendido. Primero, me ha extrañado que no viniera a contármelo personalmente. Y segundo, es muy raro que hiciera una investigación tan rápido. Y más si es algo que va contra de ti. Bueno, yo creo que si se ha echado atrás intuyo la razón. Ayer Osorio me defendió delante de ella. ¿Cómo es eso? Para mi sorpresa, Osorio interrumpió una conversación que estábamos teniendo Monse y yo. Dio la cara por mí y me puso por las nubes. Osorio es un tipo desconcertante. En eso y en otras muchas cosas. Sí, ayer por cierto yo también me di el gustazo de ponerle en su sitio. Le prohibí definitivamente utilizar a nuestras agentes como cebo para ese agresor sexual. Pues me parece muy bien porque es una idea ilegal y descabellada. ¿Puedo hablar con usted, comisario? ¿Es urgente? Sí, pasa el lío ese. Claudio y yo estamos terminando. Diría que te quedas, Claudio. Tengo que contarle al comisario también de incúmbe de ti. A mí no me gusta interferir en los planes de otros compañeros y no creo que se pueda decir de mí que soy un chivato. Pero he descubierto algo muy grave y no lo puedo pasar por alto. Osorio ha convencido a Nacha para que actúe de cebo. ¿Qué? Le pedí expresamente que abortara ese plan. Pues siento decirle que no le ha hecho ni puñetero caso. No me sorprende lo más mínimo. Osorio estaba bien convencido del asunto. Lo más grave es que Nacha ha aceptado y quiere correr ese riesgo. Espe, escucha, localízame a Nacha. Quiero verla en mi despacho inmediatamente. María, dime qué te debo que tengo prisa. ¿Qué tal la comida? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Muy rico el zarangollo ese que me has puesto. No lo había probado nunca. Pues en Murcia es que lo hacemos mucho. Como tenemos tanto calabacín y tan bueno hay que darle salida. Pues si hablamos de la huerta murciana yo muero con el pisto ese tan rico que tú haces. Así pues mañana mismo te lo pongo en el menú. Muy bien. Oye, Fernando, una cosa. Tú todavía no has bajado al sótano, ¿no? No, todavía no. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no, que va, que ya lo tienes desenredado y limpio para cuando lo necesites. Muy bien, estupendo, muchas gracias. No, gracias a ti. Si no fuera por tu ayuda todo esto no sería mío. No, 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 no te equivoques, María. Si tú eres propietaria de la Pargas gracias a tu esfuerzo y a tu trabajo. Anda, prepárame la cuenta que tengo prisa. Voy mientras al baño. Venga. Hermano. Hola y adiós, Jairo. Tengo que volver al curro, tío. ¿No has comido con Alicia hoy? Nos ha quedado resolviendo unos asuntos importantes. Entonces no es porque sigas cabreado con ella. Bueno, eso también. Cóbrame el menú, anda. Muy bien, mucha, tío. Que te he pedido perdón ochenta veces ya por ayudarla con lo de las motos. ¿Qué más quieres que haga? Por ejemplo, que no me vuelvas a sacar el tema, Jairo. De todas formas, contigo no estoy enfadado. ¿Seguro que no? Pero te voy a decir una cosa, no me vuelvas a hacer la cama, ¿eh? No hagas cosas a mis espaldas, tío. Pues claro que no, hermano. Claro que no. Qué gusto me da ver dos hermanos que se llevan bien. Cóbrame otro menú, anda. Que le invito a comer aquí al pájaro. Espera, espera, hermano. Que me haya un mensaje ahora mismo del taller que me pasa por la moto. Nos vemos luego en casa, ¿vale? Gracias, dos hermanos. Sí, sí, sí. Pues nada, me voy. Que tenga buen servicio, Robert. Gracias. Hasta luego. Oye, María, este con el que acaba de salir Jairo es su hermano, ¿no? Claro, el Robert Batista, pero ¿no te lo dije yo cuando hablamos de lo del trabajo de Jairo? ¿Es que era policía? No, no lo sabía. Dos hermanos como el día y la noche, no se parecen en nada, pero se llevan estupendamente. Y fíjate, oficial de policía ha llegado. A ver dónde llega el otro. Ah, seguro que Jairo también llega lejos. Bueno, ya veremos hasta dónde. Oye, María, ¿qué aquí no viene el precio? Claro que no, porque te has invitado. ¿Cómo? ¿Tú te crees que después de lo que has hecho por mí te voy a cobrar? Si lo que tendrías que hacerte es un monumento. Anda, 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 anda. No seas exagerada. Bueno, me voy. Gracias. Que pase buena tarde, rey. Igualmente. Hasta luego. No sé de dónde ha podido salir ese rumor, pero yo no he acordado ningún plan con Osorio. Deja de negarlo, Nacha, que sabemos que es verdad. Mira, si continúas adelante con esto, al final te voy a tener que abrir un expediente. Primero por desobedecer mis órdenes y segundo por encubrir a Osorio. Si por actuar en conciencia me tiene que abrir un expediente, tendré que asumirlo. O sea que reconoces que es verdad. Estabas compinchada con Osorio y ibas a hacer de cebo. Yo no admito nada. Solo digo que actúo en convicción. Lo de delatar a mis compañeros se lo dejo a otros. Elías no es ningún chivato, Nacha. Si nos lo ha contado es para protegerte. Y ha hecho lo correcto. Con el dedo respeto, inspectora, pero me parece que trabajamos en una comisaría no en un jardín infantil. Ya está bien, Nacha. No confundas el coraje y el valor que se presupone a un policía con la negligencia de ir por libre y a lo loco. Fue de Isaira. Ya me hago yo cargo de la situación. De mi boca no ha salido una sola palabra en contra suya, inspector. Lo sé, no se preocupe. Vuelva a sus cosas. Nacha se irá cuando yo lo diga y todavía no le he ordenado nada. Pase y cierre. Te exigí que abortaras el plan. Y te has saltado mis órdenes a la torera. Que se te meta en la cabeza. Ninguna de mis agentes va a actuar de cebo para ese criminal. ¿Está claro? Ni 20.000 palabras más, comisario. Ya sé que estás acostumbrado a acampar a tus anchas, pero en esta comisaría has pinchado en hueso. Usted sabrá lo que hace, Bremont, pero le advierto que el violador va a volver a atacar muy pronto. Si no hubieras obligado a Martín a publicar este artículo para provocarlo, no estaríamos en estas. Está bien. Ya que se empeñan en despreciar una y otra vez mis métodos, a partir de ahora será mejor que se las apañen sin mí. A ver, ¿está renunciando al caso? Cuando salga de este despacho se lo comunicaré a jefatura. Pues muy bien. En esta comisaría no necesitamos a un lobo solitario que actúe por su cuenta y quiera poner en peligro la vida de una de sus agentes. El violador ha demostrado que es más inteligente que todos los policías de esta comisaría y les va a volver a dejar un ridículo. Mucha suerte, comisario. La van a necesitar. Puede irse. Permiso. Emilio, me preocupa que el agresor reaccione a la provocación de Osorio y decida actuar. Sí, a mí también me preocupa. Organiza un dispositivo especial de vigilancia en todo el distrito. Ahora más que nunca tenemos que tener mucho cuidado. Enseguida. Vale. ¿Se puede saber por qué lo has hecho? ¿Hacer el qué? Sé perfectamente que has sido tú el que se ha ido de Zapocombremón y Miralles contando el plan de Osorio. Vale, ¿y? ¿Y? Pues que has logrado encabronarlos a los dos y ahora Osorio no puede seguir adelante con su plan pero lo peor de todo es que el inspector ha dimitido. O sea que además de ese rarito le dan pataleta de niño pequeño. Es eso, ¿verdad? No soportas que Osorio se salga con la suya. Desde que ese hombre llegó a la comisaría y has estado todo el rato a la defensiva, Lías. No, no, no. Estás muy equivocada, compañera. Yo acato la autoridad de cualquier superior. Me da igual que me caiga mejor, peor o regular. Pero no voy a consentir que ponga la vida en peligro de una compañera solo porque quiera pasarse las reglas por el foro. Sí, un ingenuo al confiarte en nuestro plan. Ah, que ahora es vuestro plan. La culpa es mía por confiar en ti. Pero sabes que me viene muy bien porque así ya sé aquí a tenerme contigo en el futuro. Si aquí no hay culpables, Osorio se ha visto obligado a dimitir por su soberbia. Desde que llegó tenía la comisaría que parecía una dictadura. Lías, hay que evolucionar. Como dijo el inspector Osorio, los métodos de investigación cambian. ¿Evolucionar? Mira, te recuerdo que cuando llegó tiró toda nuestra investigación por tierra. Solo le faltó quemar la pizarra de Miralles. Obvio, ¿cómo no lo iba a hacer si íbamos como pollo sin cabeza? No, no. Eso sí que no te lo consiento. Miralles es la mejor inspectora jefe que conozco. Y sus métodos convencionales o no no ponen la vida de una gente en peligro. ¿Cómo tengo que decirte que he sido yo la que me ofrecí voluntaria? Pues precisamente por eso. No se trata de los métodos, se trata de ti. Osorio quiere un blanco de Ana para que ese tipejo vuelva a actuar. Y pretende que la víctima seas tú. Ay, Elías, ya. Hablar contigo es hablar como con una de estas paredes. A riesgo de que me saltéis a la yugular, creo que este no es el lugar apropiado para tratar los temas de la comisaría. No. Creo que me faltaba. Todos tenemos días malos, pero los días malos pasan. Los compañeros se quedan. He oído el nombre de Osorio varias veces y he dicho pues por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Yo solo os pido que penséis una cosa. Osorio se irá, pero vosotros seguiréis patrullando juntos. Antes de lo que me gustaría a mí. Nacha, es obvio que sientes afinidad por Osorio, pero aquí el que te ha enseñado lo que es la calle es Elías, que es de lo mejorcito que tenemos en la comisaría. Sí, bueno. Cabezota, sí, lo reconozco, pero se preocupa por ti. Yo le llamaría más bien entrometerse donde no tiene por qué. Pero no pasa nada, sigan ustedes que yo tengo que seguir con otras cosas. Hay una cosa, Espe, la minifalda que me prestaste muchas gracias, pero como ya no me va a hacer falta, mañana te la devuelvo, la tengo en la taquilla guardada. Que no se diga que no la he intentado. Ya se le pasará. Que sepas que yo opino lo mismo que tú. Pero bueno, tan alto estábamos hablando. Yo que tengo el oído muy fino. Tranquilo, que no se os oía. Lo que pasa es que yo he aprendido a interpretar lo que pasa en la comisaría. Aunque no os deis cuenta, sois como un libro abierto. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que sabes? Esta mañana, cuando entraste en las taquillas, Nacha escondió rápidamente la minifalda y luego os quedasteis ahí hablando de malas. Y supongo que no sería del vestuario. Luego viniste de la calle derecho, derecho, derecho al despacho de Bremón. Y al salir, ¿a quién llamó? A Nacha y a Osorio. Cuando he entrado aquí y te he visto delante de un bocata sin tocar, he dicho a este le preocupa algo. Nacha y su entrada cabreada me han confirmado que algo has hecho a sus espaldas, ¿no? A ti no se te escapa nada, ¿no? Soy como Ángela Lansbury. Ay, Elías, sí puede que tengas razón, pero Nacha admira mucho a Osorio y por mucho que le cuentes o que le digas no va a dejar de hacerlo. Mira, desde que llegó lo único que ha hecho es causar problemas. Ya, es lo más parecido a una revolución en comisaría. Ya, ¿y eso es bueno o malo? Todavía no lo sé. Pero tú no me digas. Venga, compártelo. ¿Tiene un minuto? Le traigo un contrato para que lo firme. ¿Y ese habano? ¿Está celebrando algo? Acabo de cerrar una etapa de mi vida que quería dejar atrás. Sea lo que sea, me alegro por usted. Se le ve contento. La ocasión lo merece. El día de hoy marca un antes y un después. Ay, no sabes el peso que me he quitado de encima. Está consiguiendo intrigarme. Le he dejado muy claro a Quintero que no voy a volver a realizar ninguna operación opaca. Yo creo que es justo que tú también te tomes unas buenas vacaciones. No tengo intención de realizar ningún viaje. Vamos, Marcelino, no seas escrupuloso. a todos nos viene bien salir de la cueva de vez en cuando viajar y conocer mundo. Fernando, creo que hay algo que no has entendido bien, ¿verdad? Vaya, pues no sé, explícamelo. No voy a seguir ayudándote a blanquear dinero. Eso se acabó. Es lo que habíamos acordado. No sé por qué tenemos que tomar ahora decisiones sobre el futuro. Nunca sabremos cómo nos van a venir dadas las cosas en la vida. ¿Verdad? Písalo. Lo siento, pero para este tipo de operaciones tendrás que buscarte a otra persona que te asesore. Era en lo que habían quedado, ¿no? Sí, pero este hombre siempre está sin genia para conseguir enredarte. Para eso me citó en su despacho, para ofrecerme un maletín. Quizá que por su supuesto que lo rechazó. Por supuesto. Se lo debo a Alicia. No quiero cometer ninguna irregularidad más en mi carrera. ¿Y qué tiene que ver Alicia con su decisión? Ya vas conociendo a Alicia. ¿Cómo crees que reaccionaría si supiera que ando metido en este tipo de operaciones? No podría mirarla ni a la cara. Entiendo. Y si me permite la confianza y yo en su lugar habría hecho lo mismo. No sabes lo a gusto que me he quedado. Ahora puedo mirar al futuro sin ataduras. La deuda que tenía con él ya está saldada. Tendrá que buscarse a otro para sus chanchullos. Bueno, si me lo firma... Dame. Bueno. Que lo disfrute. Gracias. Gracias. Fernando, ya termino mi jornada. ¿Se necesita algo? Pasa, Jairo. Quiero hablar contigo. Siéntate. La timba, ¿no? Si necesita darme alguna consigna... No, no quiero hablar de eso. Quiero hablar de otra cosa. Me gustaría saber qué hacías este mediodía en el bar La Parra. Se equivoca. Yo no he comido hoy en ningún bar. Mira, a mí me da igual dónde comas o dónde dejes de comer, pero sí sé que has estado allí. Y me gustaría saber quién es el tipo con el que estabas. De verdad, que yo desde aquí me he ido directo al taller de la moto. No he pasado por ningún sitio. Jairo. He pasado por el bar un segundo, pero es que ha sido entrar en el bar y me ha llegado el mensaje del taller. Si quieres, se lo enseño. No, no quiero que me enseñes ningún mensaje. Lo que quiero saber es hasta cuándo me vas a seguir tomando por tonto. No entiendo. Estabas con tu hermano, ¿verdad? El que es policía. ¿Te crees que no lo sé? Yo sé todo lo que pasa en este barrio, chaval. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Lo sé desde hace dos semanas. Justo el tiempo que llevo esperando a que tú me lo cuentes. ¿Qué pasa? ¿Que ya no tienes confianza conmigo o qué? Claro que tengo confianza con usted. Entonces, ¿por qué todavía no me has dicho que tienes un hermano policía? No lo vi necesario. Yo soy como usted. Yo pienso que la policía cuanto más lejos, mejor. Además, me dio miedo que usted pensara que yo no soy desfiar por tener un hermano madero. Ya. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Jairo? A partir de ahora, tu zona de trabajo está única y exclusivamente en el muelle de carga y descarga. No quiero volver a verte por las oficinas. ¿Está claro? Largo. Venga. Descanses. Hola, Sergio. Hola, Alicia. ¿Mi padre ya se ha ido? Sí, se fue hace un rato. Vaya, pues le dije que le pasaría a buscar cuando acabase mi turno. Se despistaría. Y está con Idívoras, un empresario que solo pone reuniones a partir de las siete de la tarde. Vaya horas. Sí, es un tipo peculiar. Nosotros le llamamos Drácula. ¿Y eso? Al parecer solo vive de noche. Pues ya lo siento que te hayas pegado al viaje en balde. Pero si quieres que pongamos en marcha la denuncia contra ese salva. No, no hace falta llegar a tanto. Pero gracias por ponerle en su sitio. Ese tipo es un niñato. No hace honor a la placa que lleva colgada. Se merecía que le metieran el miedo en el cuerpo. Pues tu estrategia funcionó porque me llamó para pedirme perdón y para suplicarme que no se irá adelante con la denuncia. Estaba realmente asustado. Como al parecer le va bien en su nuevo destino, teme que una denuncia le pueda perjudicar. Me alegro. Estoy seguro de que no volveré a tocarte las narices. ¿Hoy ya has terminado de trabajar? Sí, ya me iba. ¿Por? Porque tenemos una cena pendiente y me tocaba invitar a mí. Y había pensado que podríamos ir al Japo ese del que te hablé. Me encantaría ir a cenar contigo, Alicia. Pero justo hoy no puedo. Ya tenía un plan. ¿Tienes que ir a la ONG? No. He quedado con Silvia. ¿Silvia? Sí, es una jueza con la que, bueno, nos llevamos muy bien. Tenemos mucha afinidad y, en fin, hemos empezado a salir juntos. No sabía que estuviera saliendo con nadie. Es que es reciente. Ha sido un poco flechazo. Estas cosas, ya sabes, llegan sin avisar. Pues me alegro mucho. Se te ve muy contento. Lo estoy. Me gustaría que esta relación fuese para adelante. Bueno, pues nos vemos en otro momento, Sergio. ¿Qué? Perdón. Que me voy. Espera, me bajo contigo. Tengo que coger un taxi que no puedo llegar tarde a mi cita. ¿Te queda mucho, María? Un poco. Terminar de hacer caja y esperar a que se enfríe el pisto para meterlo en la nevera. Me gustaría esperarte, pero es que he quedado con Eugenio antes de que empiece su turno en la UNG. Nada, tranquila. Vete a disfrutar la vida de Tortolita. Tú que puedes. Oye, que le tiré de la lengua de Díaz. Ya sabes, para saber si Nacha y Osorio tienen algo. ¿Y qué te dijo? Pues, no sé, su reacción fue un poco rara cuando le dije que Nacha fue en la habitación de Osorio. Yo creo que son solo compañeros. Bueno, Cansina, que me da igual. Si a mí ese hombre solo me importa como cliente del bar, ya está. Ya, eso decía yo cuando empecé con Eugenio. Que sí, Cansina, que te vayas. Corre. Y dale recuerdos a Eugenio de mi parte. Perdona, María. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me has dado! ¿Has cerrado ya o te puedo pedir algo? Hombre, para el público estamos cerrados, pero para los clientes vips como tú estamos abiertos. ¿Qué te pongo aparte del agua con gas? Con un bocadillo me vale. Sí, hombre. Voy a permitir que cenes cualquier cosa. ¿Quieres un platico de pisto que lo tengo recién hecho? Por mí, encantado. No, no, María. Hoy me apetece tomar una copita de vino. Estupendo. Eso está hecho. ¿Te importa que te acompañe? Por favor. ¿Qué? ¿Un día duro? Más o menos. Yo sé que no me puedes contar mucho, pero... ¿Cómo lleváis el asunto del violador? Mal. No hay visos de que vayamos a atraparle en las próximas fechas. Por las mujeres del barrio estamos aterradas. Estamos temiendo que ese canalla pueda actuar en cualquier momento. desde jefatura tendrán que decidir quién se pone al frente del caso. Yo he tenido que abandonarlo. ¿Y cómo es eso? He dimitido. Pero bueno, ¿a ti no te habían llamado porque eres la persona más preparada para atraparlo? Si no me dejan trabajar a mi manera no tengo más remedio que irme. Mira, no me gusta hablar mal de mis compañeros, que además son tus clientes. Pero en esa comisaria utilizan métodos muy anticuados. Pues qué pena que tengas que dejar el caso. ¿Y si dejas el caso entonces? Sí. Me voy. Es mi última cena en tu bar. Es una lástima. Yo pensaba irme después de cumplir con mi cometido, pero ese comisario no es consciente de que para atrapar a un violador hay que conocer los entresijos de su mente, saber cómo piensa, anticiparse a él. ¿Y tú sabes cómo es su mente? Mi trabajo como criminólogo me ha obligado a tener que meterme en la piel de muchos criminales. pues la verdad es que ha sido una suerte conocerte, Miguel. Eres un hombre muy especial. Vamos que como profesional pues eres muy especial. A mí también me ha encantado conocerte, María. Y créeme, voy a echar mucho de menos lo bien que me has tratado. Te prometo que recomendaré este sitio y ojalá que tengas mucha, mucha, mucha suerte en todo. Bueno, pues voy a ir a por el pisto, ¿eh? Ahora te lo traigo. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿No pares de dar vueltas? ¿No has dormido nada? ¿Qué te preocupa? Es que es ese hombre. No sé, hombre, yo no sé qué es. ¿Qué se cree el rey del mambo? Como si fuera una estrella del robo. Hay que consentirle todos sus caprichos, de verdad, es que es... Poner un... café. ¿Qué estás hablando de Osorio? Por lo menos ha conseguido algo que parecía imposible. Que Bremón y tú os pongáis de acuerdo en algo. Pero mira, ha hecho muy bien en bajarle el uso a Moza. Porque a este tío había que ponerle en su sitio. ¿Y qué pasa? ¿Que no tiene que rendir cuentas a nadie o qué? No. Es que como le han mandado de jefatura hace lo que le da la gana. No, no digo que no sea un tío inteligente y súper válido, de verdad, pero... Es que poner en riesgo a una compañera con tal de colgarse a la medalla... Yo es que de verdad que es una cosa que no entiendo. Bueno, mira. Voy a darte un masaje. De esos que te gustan a ti. Y así te relajas. ¿Qué te parece? Ay, 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 Antonio. Qué bien. ¡Ay! Déjalo, 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 anda. Por una vez que no lo cojas no pasa nada. Bueno, Antonio, pero nadie llama a estas horas si no es algo importante. Pero una vez que lo coja otra persona no va a pasar nada. Vale. Además, si es importante, ya volverán a llamar. Dime, Elías. Dios mío. Sí. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? Antonio no hemos conseguido evitarlo. Ha vuelto a actuar y ahora ha ido mucho más lejos. Ha matado a una chica del barrio. ¡Si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!